¿Tenéis el vídeo? ¿Qué vídeo? El vídeo está prevenido, creo. Méteme el vídeo. Y si tanto les gusta este país, aprendan que hay otras muchas formas de ser español. Como dice Pablo Ibarguru, tú expresando el amor por España no debería darme miedo a mí. Nada más. Muchas gracias, señor Pablo. Se me había olvidado esto el otro día. Que me lo enseñaron y dije, pero no es un montaje ni nada. Yo pensé que era un montaje también. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué hace? Pero un momento, un momento. ¿Qué hace con su carrera? Pero un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Es que se te ha citado en el Congreso. Pero es que ha quedado retratada totalmente. O sea, en lugar de prepararse el discurso, estuvo fumando porros y viendo la resistencia. Como nos consta que hacen todos los de Podemos todo el rato. Claro. Es que llegó un punto en el que dijo, como dijo... ¿A quién cito? Como dijo el camarero argentino de First Dates. ¿Qué haces? Como dijo Macaco en su canción Moving. Y luego me gusta la parte en la que lee mi nombre. Porque no tiene ni puta... Como dice el bajito ese. De la nariz grande. De los que salen ahí, el que tiene cuerpo como de más Damon viejo. Como gordo, pero no. De los calvos, el que no es andaluz, ni lleva bandana, el otro. Quedaría raro. Por eso dijo Pablo. Ibarbur. Y luego la gente que esté ahí en el congreso. Sí. Los señores. Claro. Los señores que están diciendo... ¿Quién? La generación del 91. Esto a lo mejor es una... Y están buscando. Y salgo yo con puta cara de ardilla y metando a Nati Peluso. Esa gente. ¿Es posible que ahora tu primer resultado en Google seas tú imitando a Nati Peluso? Es posible, es totalmente posible. Entonces está Josep Borrell en el Parlamento Europeo diciendo... There is a very interesting thing that Pablo Ibarburu says. And it goes like this. Hip from the hip from the hip hip hoppa. Es que se va a liar. A ver si Borrell en el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo dice el hip to the hip to the hip hip hoppa. Ojo, eh. Se va a liar porque todo el día lo va a pillar Malala. Claro. En la ONU. There is a very interesting thing. Luego por eso... Now nobody's saying that it's not important. It's my father's ass. What are we talking about here? Y Donald Trump, number one, number one. Xi Jinping, el de China. Chin chong, chong, ching. No, perdón, perdón. Pides perdón directamente, ¿no? Es que es lo que pasa cuando tú citas a un cómico, se te lía. Es un peligro. Porque ahora yo voy a empezar a decir... Ahora de repente Eduardo Guinda está... Uh, ha dicho cosas racistas de los chinos. La diputada que apoya el racismo chin. Claro, enseguida se hilan las cosas, ¿eh? Está así. Y luego que yo tampoco quiero ser la mascota de un partido. Es verdad. Entonces ahora tengo que decir cosas para todos los partidos. ¿Entonces? Tengo que meter frases. ¿Que les pueden valer otros partidos para utilizarlas? David, si no hay putas, no es una despedida de suerte, es un cumpleaños. ¿Qué? Que lo use quien quiera, ¿eh? Yo no sé quién lo va a usar. Tengo una idea, pero no sé quién lo va a usar. Volaría en la sesión de control de mañana al gobierno, como dice Pablo Ibarburu. Todas putas, como dice... ¡Hombre! Esa pobre señora... Tienes un gran poder ahora, ¿eh? Pobre señora. Entonces quería, ya para cerrar, aprovechar mi poder. Sí. Ahora que tengo... La gente me cita en el Congreso. Sí, sí, claro. ¿Qué puede ser que sea el primer cómico en años y años? En la historia de la democracia. En la historia de la democracia. Y antes, porque el Congreso ya estaba cuando, en el principio del siglo XX, estaba Icánovas y toda esa movida. Y yo creo que a un cómico no creo que lo citasen. Eres el primero. No había. No había cómicos. Claro. Pues la verdad es que soy una hostia así. ¿Quién? Perdón, ¿y qué quería decir? No, quería aprovechar para... Yo tengo una causa, que tengo una causa también, Alberto. O sea, que tengo una... Yo también tengo cosas que quiero ahora mismo que se hablen en el Congreso. Por ejemplo. Entonces, quería hablar del oso choco. El oso choco se distingue del oso pardo y el oso polar en que es un dibujo animado que sale en la caja de chocos de Kellogg's. Sí, sí, sí. Los otros no salen, ¿eh? Concretamente era un oso que salía antes. No sé si Miguel me puede poner una foto que teníamos. Solía salir el oso choco en la caja de chocos. Y el mono coco... Este es el oso choco. Salía en la caja de chocos. El mono coco salía en la de chococrispies. Sí, es verdad, es verdad, me acuerdo yo. Era la filial de chocos. Sí, sí. Pero, ¿qué pasó? De repente, cuando yo tenía como 16 años, yo llevaba comiendo 2-3 años chocos, el oso desaparece de la caja y pone en el puto mono. El esquirol del puto mono coco empieza a salir en la caja y los chocos se llaman chococrispies chocos. Joder, vaya follada de mente. Claro. De repente, el oso estaba en la parte de abajo de la caja, en blanco y negro, diciendo yo, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy yo? Claro, este es el mono coco, ¿no? Este es el mono coco. De chococrispies. Y sustituyó al oso choco en la casa de... Ahora está en las dos cajas, el hijo de puta. Está en la caja de chocos y en la caja de chococrispies chocos. ¿Y el oso choco? No tenemos ni puta idea de dónde está. Entonces, desde aquí pido al Congreso, se pueden lanzar preguntas al Congreso a veces. Desde aquí. Si hay algún partido político, por favor, que puede hablar de este tema. Hashtag el oso de chocos. Seguramente sea esto también. Es que tú querías ir a más partidos, pero este tipo de movidas va a ser Podemos también. Está bueno esto. Eso era tú. En Cero, de Movistar Plus.